¿Qué es el Plan B? ...de entre 18 y 35 años en las excavaciones de Cástulos, justo en la zona Torre de Alba. Serán trabajos de excavación, investigación y arqueología, por supuesto, con todas las medidas sanitarias pertinentes. Y la novedad de este año es que no solamente que acaba ahí, como el año pasado, sino que habrá más actividades. Estas plazas serán limitadas, hasta 20 participantes. Y tendrán como esta novedad que estaba comentando, actividades por la tarde. Habrá piscina, golf, todo tipo de actividades. Pasarán con nosotros todos, prácticamente casi todo el día, desde las 8 de la mañana que empieza la actividad, hasta las 7 de la tarde, sin parar. Así que, en fin, si tenéis alguna pregunta. ¿Por qué han sido anuladas la aprobación? Bueno, estaban dentro de su trabajo el decidir si continuaban o no. Se reunieron, valoraron la situación y han decidido anular. Bueno, tampoco es que hubiese nada, en fin, que tuviesen que anular. Pero, viendo la tendencia, han preferido echar atrás y anular a seguir hacia adelante. ¿Cuáles son las líneas que van a seguir? Por lo menos, a ver, que estén ahí en el día de la siguiente. Sí, son trabajos de arqueología, excavación, investigación. Y, bueno, sí, comentaros que las únicas excavaciones que se van a hacer en Castrullo van a ser por parte de los jóvenes. Lo único que se va a trabajar. ¿Los jóvenes son solamente de Linares o…? Sí, van a ser solamente de Linares. Lo único, a diferencia de lo que ya estaba hecho, es que no están fuera de casa ni cenan. Lo demás lo vamos a continuar igual, pero con otros jóvenes, con el Linares. ¿Cómo se ha seleccionado? Se va a abrir ahora la convocatoria. Todavía, si se ha anulado este fin de semana, y en este fin de semana hemos trabajado en este plan B, para poder disfrutar de Castrullo. Gracias. 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 Gracias.